Mira, bueno, para todos nuestros amigos, quiero decirles que nos topamos al panameño DJ Flex, conocido aquí en Estados Unidos por ese nombre, ¿verdad? Pero por connotaciones raciales, en Panamá se le conoce por otro nombre, pero tuvimos la oportunidad de hablar con él, y por supuesto aprendió al público aquí en Los Ángeles. Y esto fue lo que nos platicó DJ Flex. Vamos a verlo. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, estamos ahí contentos, contentos de estar acá. Pues tienes casa llena, te cuento, te están esperando. Desde Panamá, toda Centroamérica, tienes bastantes fans que te están esperando ya. Ah, bueno, gracias, gracias a los fanáticos, de verdad que los quiero mucho, y aquí estamos, tú sabes, va a hacer música para ustedes. Que hacías falta, ¿eh? Puedes mandarlos un saludo a todos los centroamericanos, que nos ven mucho gusto. Bueno, a toda mi gente, a toda la familia centroamericana, que Dios me lo bendiga, de verdad que somos parte de ustedes, ustedes nos tienen aquí haciendo música, gracias a todos ustedes, hacemos música, que Dios me lo bendiga, y Romantic Style Life for Life. ¡Suscríbete al canal!